Cauca, territorio de paz. Bienvenidos a este nuevo espacio donde conoceremos un departamento que está lleno de esperanzas, sabores, cultura y sobre todo narrativas e historias que hacen región. Un Cauca, territorio de paz. Ha llegado la esperanza, llegó con vientos de paz, para nuestros hijos, para trabajar, para vivir tranquilo, por siempre la paz. Mi Cauca es, territorio de paz. Mi tierra es, territorio de paz. Mi pueblo es, territorio de paz. Mi casa es, territorio de paz. Cauca, territorio, paisano, territorio, amigo, territorio, mi hermano, territorio, familia. Esta aventura de dar a conocer este bello departamento inicia en la Costa Pacífica, más exactamente en el municipio de Guapi. Hasta allá llegó nuestro compañero y periodista, Reinaldo Hoyos Molina, quien nos trae historias de esperanza, cultura y muchísimo sabor desde esta bella zona del departamento, que también es territorio de paz. El Cauca tiene 42 municipios y territorios en todos los pisos térmicos. Esto le ha permitido desarrollar la diversidad en materia de paisajes, cultura y la riqueza de la que tanto se habla de este departamento. Por eso, he tomado la decisión de salir a los diferentes municipios del departamento del Cauca para conocer de primera mano cuáles son las inversiones que se han realizado desde la gobernación del departamento del Cauca en materia de infraestructura, agricultura, turismo y mucho más. Los invito para que me acompañen a esta aventura. Soy Reinaldo Hoyos Molina y esto es Cauca Territorio de Paz. Iniciamos esta aventura aquí en el municipio de Guapi, del departamento del Cauca. Este municipio, junto con López de Micay y Timbiquí, conforman la costa pacífica del departamento del Cauca. Está habitado por varias comunidades afro, así que nos espera bastante sabor por su riqueza en la gastronomía, pero también porque es gente alegre que tenemos que conocer. Vamos con esta aventura. De entrada, uno empieza a conocer los cambios que se han generado en este municipio costero, como esta vía que vemos, una de las principales del municipio de Guapi y que comunica con el aeropuerto Juan Casión Osolís. Aquí, la gobernación del Cauca realizó una inversión con la que se pavimentaron varios kilómetros. Esto, sin duda, les está mejorando las condiciones de movilidad. de la gastronomía, de la comida, lo que se prepara. Porque es que Guapi es muy conocido, entre otras cosas, por su gastronomía. ¿Usted de pronto conoce a alguien? Sí, claro, lo puedo hacer. En una siguiente esquina está el restaurante que es típico, realmente loco. He mirado como que tienen las hierbas, todo lo típico de la región colocadito allí. Ajá. Y seguimos aquí en el municipio de Guapi, este bello municipio ubicado en la costa pacífica del departamento del Cauca. Y lo que hemos visto hasta ahora, como la carretera que conecta al aeropuerto de este municipio, o como el muelle que está ubicado en las costas del río Guapi, pues lo que están logrando realizar hasta el momento es impactar de manera positiva la vida de estos habitantes de acá, de este municipio. Y sobre todo temas como los que vamos a escuchar ahorita, temas de gastronomía. Algo que si ustedes vienen aquí a Guapi, no se pueden perder. ¡Muy buenas, muy buenas, muy buenas! Buenas. ¿Doña Teófila? Mucho gusto. Mucho gusto, Reinaldo Hoyos. ¿Cómo estás? Muy bien. Ah, bueno. Gracias por recibirnos de antemano acá en este espacio para que nos cuente un poquito de eso tan delicioso como es la gastronomía guapireña. Podría contarles que en este momento yo soy una portadora de diferentes transmisiones que han hecho algunas mujeres sabedoras de este conocimiento tradicional. Y lo que estamos haciendo es, como les decía, es visibilizarlo, posicionarlo, digamos, para que otras personas lo conozcan, compartirlo. Y sobre todo, digamos, mostrar ese legado ancestral tan significativo en la generación, digamos, y construcción de vecindad, generación de ingresos, inclusive. Sí, afianzamiento de solidaridad al interior de las comunidades y hacia las otras personas. Muy buenas, buenas, buenas. Me les metí a la cocina. Ah, sí. Como estamos así como en el agenteo. Aquí tenemos el guiso, es un guiso que hizo la compañera, son plantas de azotea, las chillangas por donde estarán, más misa que las de la nevera. Plantas de azotea, cebolla, esas plantas son chillango, albahaca, orégano, ¿sí? Una cosa que es por fuera del tema de la cocina y es, pero que sin duda alguna lo ha impactado, y es el tema de que ahora tengan energía de manera constante. ¿Les ha impactado acá en el tema de la cocina, de las posibilidades de preparar y de todo lo que ustedes hacen aquí? Creo que para Guapi, tener energía constante significa la posibilidad de poder comenzar a pensar en empresas, en empresas que la energía es clave, sí es una gran opción, una opción que hay que aprovechar para el bienestar de estas comunidades, sí, hay que aprovechar. Bueno, doña Teófila, yo le agradezco muchísimo por contarnos todo esto de la gastronomía guapireña, qué rico conocer y qué rico que alguien como usted hable con esa propiedad y con ese amor de esto que es tan delicioso como, lo repito, la gastronomía guapireña. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por querer compartir con nosotros y de todas maneras, pues lo que quiero decirles es que a través de este restaurante las mujeres estamos posicionándonos, visibilizando una práctica que para nosotros hoy significa la generación de unos ingresos, pero también la posibilidad de seguir transmitiendo esos saberes de generación a generación. Hay un tema que desde que llegué al municipio las personas me cuentan de manera permanente y es que resulta que desde hace unos cuatro meses más o menos, la energía eléctrica llegó las 24 horas del día. Esto les está cambiando la vida, o al menos eso me dicen y me cuentan. Pero para saberlo, quise encontrarme con otra persona que fue pescadón en su momento, pero que ahora tiene su propia asociación donde refrigeran el pescado que luego será comercializado. ¿Quién es Oscar aquí? ¿Oscar? Sí, señor. ¿Qué más? Mucho gusto. Reinaldo Hoyos, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su lugar de trabajo. Muchas gracias, hombre. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué cocción hay ahí? Separando diferentes especies de pescado. ¿Estos son los peces que le traen los pescadores? Sí, señor. ¿Dónde se pesca este? ¿Qué pescado hay aquí? Aquí hay gualajo, pelada, aguacil y derrugate. ¿Ese cuál es, por ejemplo? Esta es una pelada. Ese es delicioso con patacón. Claro. ¿Ese es? Es el gualajo. Ese es el gualajo. El aguacil. Ese es el aguacil. ¿Y de dónde traen estos pescados? Estos pescados los traen desde el mar. ¿Desde el mar? Exactamente, desde la bocana del río Guapi. Bueno, Óscar, hemos querido dialogar contigo, Óscar Quintero, porque es que hay algo que ha cambiado aquí en el municipio de Guapi desde unos meses para acá. Y es que la energía está llegando de una manera más constante. ¿Ustedes que tienen una hielera, un cuarto frío, les ha impactado esta situación? Cuéntenos un poco. Claro que sí. Pues empezando que anteriormente eran plantas que están instaladas en el municipio de Guapi, en el casco urbano. Y simplemente abastecían el lugar del casco urbano del municipio de Guapi, aquí en el pueblo. Eso ocurrió este año, comienzo. Tuvimos la posibilidad de entrar a la interconexión, que viene creo que desde Popayán. Pues hemos tenido un impacto favorable con la energía, porque anteriormente teníamos cortes que subían y bajaban. Eso nos traía perjudicadas aquí en la hielera, como por ejemplo, se podía quemar piezas. El vapor, una serenóica. Exactamente, que suelen ser caras. Exactamente, eso va contra nosotros. El Pacífico caucano es un territorio mágico, que como vimos, se siente mucho más competitivo y con muchísima más seguridad con la llegada de la energía eléctrica las 24 horas del día, y esto es gracias a la gestión de la gobernación del Cauca. Y asimismo, se ha ido fortaleciendo la gastronomía y la alegría de su hermosa gente. Los invito a que hagamos una pausa y ya continuamos descubriendo un poco más de la magia y encanto que tiene este Cauca Territorio de Paz. Ejercítate, tu cuerpo te lo agradecerá. Te lo recomienda Gobernación del Cauca, Secretaría de Salud Departamental. Creemos en el Cauca, por eso promovemos su crecimiento económico con sentido social y fortalecemos su competitividad, generando alianzas entre distintos actores de la región y creando iniciativas en desarrollo turístico, minería sustentable, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo regional y social. Nuestra apuesta es por un departamento con mayor y mejor producción, más innovador, más competitivo, con mayor inversión y con mayor prosperidad para sus habitantes. Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Es un gran desafío, has nacido para afrontarlo. Un desafío que te pone en movimiento. Decidiste caminar, un paso a la vez. Comprendes que no lo sabes todo, que necesitas aprender. Escuchas muchas voces. ¡Ey! ¡Bazucco! 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 ¡No te hará daño! ¡Haz el trampa llegarás más rápido! ¡No te haré un trampa! ¡No te haré tantos para nada! ¡Haz trampa! ¡El trago te hará más! ¡Puedes tenerlas que... ¡Yo te apoyo! ¡Te queremos! ¡Eres valioso! ¡Eres muy inteligente! ¡Silencio! Estoy tomando mis propias decisiones. Construiste tu propia historia. Tomaste tus propias decisiones. ¡Lo has logrado! ¡Muchas decisiones! Solo una vida para vivir. Gobernación del Cauca. Secretaría de Salud Departamental. ¿Sabías que la rabia es una enfermedad mortal, pero que se puede prevenir? ¿Cómo? Vacunando a nuestras mascotas. La Secretaría Departamental de Salud del Cauca realiza periódicamente jornadas de vacunación gratuitas en todos los municipios. Que bien, seamos responsables. ¡Vacunemos nuestras mascotas! Cauca, territorio de paz. Eres lo que comes, aliméntate saludablemente. Te lo recomienda Gobernación del Cauca, Secretaría de Salud Departamental. Los sueños de los caucanos son nuestro compromiso. Llevar obras de agua y saneamiento básico que beneficien a la comunidad nos inspira. Trabajamos para que la prosperidad llegue a todos los rincones del Cauca. Somos EncaServicios, S.A.E.S.P., Empresa Caucana de Servicios Públicos. De lo que produces para vender, deja algo para comer. Que la calidad de los alimentos que consumes sea tan buena como la de esos que dejaste para la venta. Somos lo que comemos. Con las manos bien lavadas, comida bien preparada, suficiente y con nutrientes. Tendremos un cuerpo sano, fuerte y enérgico. Donde se forma la vida, debe estar puesta a la mira. Gestación y formación, familia segura son. Gobernación del Cauca, Secretaría de Salud Departamental. Cauca, territorio de paz. Seguimos desde el bello municipio de Guapi, conociendo cómo la vida les está cambiando a los caucanos con las inversiones y gestiones que se han venido realizando desde la gobernación del Cauca en articulación con la nación. Y precisamente nuestro compañero y periodista Reinaldo Hoyos se encontró con unos guapireños que nos dan clase de cultura alrededor del reciclaje. Este evento es el que más ha tenido expectativa de todos los reciclatones que se han realizado. Es muy bonito ver cómo todas estas botellas que se están recolectando podrían estar en las calles de Guapi y estamos reuniendo la mayor cantidad de botellas plásticas para lograr un municipio limpio, un municipio diferente y que nos demos cuenta que se puede. Me parece muy importante porque es una manera de incentivar a la comunidad para que le aportemos al planeta un poquito de todo lo que él nos ha dado a nosotros. El planeta nos está pidiendo ahorita que contribuyamos para que a nuestros retoñitos que vendrán en un futuro le guardemos un mundo donde ellos puedan disfrutar. Ha sido todo un éxito gracias a la unión de muchas entidades gracias a la unión de Enguapi, la Alcaldía Municipal el Fondo Nacional Todos Somos Pacífico OIM, CRC bueno, se han unido una cantidad de organizaciones y aquí es donde se ve que la unión hace la fuerza. ahí estuvimos recogiendo botellas pues alcanzamos lo que pudimos recoger y todo bien, bien porque por lo menos no tiramos la basura más esas botellas que nos tomamos, la agua, la gaseosa, no las tiramos más a la calle. Pues que estamos enseñando a los que no han venido para que reciclen y sigan el mismo camino de nosotros. Un evento que no solamente genera un impacto ambiental sino también social, económico, en los municipios que se puede cambiar, que se puede hacer algo por nuestro planeta por nuestra vida, por nuestro entorno y sobre todo por mejorar la calidad de vida de los caucanos. Hicimos un trabajo personal con la gente donde le explicamos la importancia del reciclaje a la comunidad y por qué tenemos que cuidar nuestro río y nuestro mar de guapo. Las personas que arrullan y que saben de esa música folclórica le sacan temas alusivos para que la gente se motive con la canción y con eso que llevamos en la raíz. Al primer lugar, un tipo de sonido para que siga la roma en el barrio. Este territorio, como ya lo hemos visto, tiene varias cosas para mostrar, pero también es un territorio bastante húmedo. Por eso, una de las materias a atender por parte de la Secretaría de Salud de la Gobernación del Departamento del Cauca es las enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria. Y por eso, se han venido desarrollando actividades en los municipios de Timbiquí y aquí, en el municipio de Huapi. El programa ETV viene adelantando una serie de acciones en el corregimiento de Santa María del municipio de Timbiquí en el marco del modelo integral de atención en salud Mías para el departamento del Cauca, Cías, teniendo en cuenta la alta incidencia de casos de malaria. Realmente, cuando se mira la estadística del departamento, Timbiquí aporta el mayor número de casos al departamento. Y Santa María se han venido adelantando una serie de acciones interinstitucionales entre la Secretaría de Salud Departamental del Cauca, la Secretaría de Salud Municipal de Timbiquí, la S Occidente, Punto de Atención Timbiquí, tratando de implementar acciones que puedan llegar a mejorar todo lo relacionado con el diagnóstico. En este momento, estamos en Santa María con el Laboratorio de Salud Pública, haciendo capacitación a microscopistas para que ellas puedan tener la competencia y poder tener el adiestramiento para la lectura de las gotas gruesas, que es la forma que tenemos de hacer diagnóstico de malaria. El tratamiento. Hoy se haga una jornada de salud en Santa María, donde la Secretaría de Salud Departamental ha traído a Santa María la educación en salud en enfermedades de transmisión de vetores, donde han acudido muchos niños, las madres comunitarias. Un trabajo de manera muy comprometedor y de verdad agradecerle a la doctora Esmirna, quien es la Secretaria de Salud Municipal de Timbiquí, quien ha estado con las botas puestas para decirle no al paludismo en la costa pacífica caucana. Aspiramos que este trabajo que se está haciendo de concientización, tanto en Santa María, se replique en las otras comunidades del Renacer Negro para que sea un trabajo desde la comunidad para la institución y no desde la institución para las comunidades, porque a veces suele pasar así, se trae el paquete y las comunidades se acogen a ese paquete, pero aquí se está viendo que el trabajo debe ser desde la comunidad, que es donde está la necesidad sentida para la institución, para que se pueda hacer un trabajo más gratificante y en el futuro tenga un reflejo continuo y permanente. Los niños de Santa María de Timbiquí les decimos ¡No es paludismo! Porque el paludismo y la malaria ¡Es lo mismo! ¡Cauca, territorio del Paz! Aquí también todas las personas cuentan, por eso desde la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales de la Gobernación del Departamento del Cauca, hace pocos días estuvieron en estas zonas, en el litoral del Pacífico, entregando unas ayudas importantes, claves, como son las sillas de ruedas y también los bastones para la población en situación de discapacidad y la población adulto mayor. La Gobernación del Cauca recorre el departamento de la mano de las comunidades, las organizaciones y diferentes sectores de la sociedad, llegando a los sitios más apartados de nuestra región con soluciones reales, que nos permiten afirmar que estamos cumpliendo. Por primera vez tenemos conocimiento de la posibilidad de unas sillas de ruedas, tenemos como unas 14 sillas de ruedas, bastones, caminadores, muy importante, muy interesante y bienvenido fueron la llegada de esas ayudas. Un abrazo, una sonrisa, son suficientes para saber que a través de un hecho como la entrega de ayudas técnicas, cambia de manera significativa la vida de una persona y su familia. Fueron cientos de kilómetros recorridos desde Popayán hacia Timbiquí. El objetivo, brindar mejores condiciones a los habitantes de la costa pacífica. Pues ella, alegre, que me dijo, tío, váyame a traerme la silla ya, porque pues, si venimos los dos, es más gas. Personas como Porfirio Segura son un testimonio de cómo estas ayudas ofrecen un nuevo panorama para seguir avanzando hacia un Cauca más incluyente, con mejores condiciones para todos. El problema mío es aquí la columna y la pierna, así es una línea discal. Estoy muy contento porque ya la gente le puede mucho mirar a uno, a una persona que vive un poco de discapacidad. Me siento contento y orgulloso y confío. Más de 30 personas se beneficiaron con esta entrega de ayudas, gracias al trabajo mancomunado entre la Gobernación del Cauca y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De esta forma, a través de la Oficina de Gestión Social y Asuntos Poblacionales, se viene ejecutando una importante labor, permitiendo la entrega en el departamento de más de mil ayudas técnicas a población con discapacidad. Cada mes tú tienes que vigilar que ya esté bien ensamblada, que no tenga... Mira, este es el fuego normal de una silla de ruedas. Cuando ella avanza, no tiene por qué trackear o fugir o hacer un ruido extraño. Trabajamos día a día con nuestro equipo humano, de la mano con entidades y diferentes instituciones, buscando impactar de manera positiva e integral la vida de los caucanos y así seguir construyendo un Cauca Territorio de Paz. Hablando de la comercialización del pescado, me entero que se realizó una importante inversión en materia de pesca en este municipio costero. Se han beneficiado cerca de 1.200 pescadores con construcción de cuartos fríos, entrega de lanchas y sobre todo generando conocimiento en los tres municipios costeros del departamento del Cauca. Por eso me voy a encontrar con uno de los pescadores de Guapi para conocer por qué la pesca es tan importante en estos municipios. ¿Cuánto tiempo lleva usted? Yo tengo 36 años y prácticamente nací en la pesca. Mi papá nació y vivió en la pesca. La pesca aquí en Guapi es muy importante porque esa ha sido como la tradición que se ha traído aquí en Guapi, lo que es la pesca y la agricultura, porque eso todo se maneja aquí. La importancia que tiene la pesca en Guapi es mucha, eso ha sido en la cual todos nuestros viejos y nosotros hemos sacado a nuestra familia adelante solamente con la pesca. Si yo, por ejemplo, estoy aquí en Guapi y digo, bueno, me voy a quedar un tiempo acá en Guapi y quiero aprender a pescar cuáles son esos conocimientos que usted diría, vea, tiene que hacer esto. Sí, hay que irnos en la embarcación a como nosotros salimos. ¿Cómo es una jornada? Una jornada. Si es del día, salimos en la madrugada. Tipo 3 de mañana tenemos que estar en pie. Para salir, coger la carnada para poder lanzar el espinel. Si es maya, también salimos, calamos de madrugadita para sacar en la mañana. Si llegamos al de faena, ya tenemos que prepararnos para salir por 8, 4 o 5 días. Entonces, ahí ya tenemos dos distinciones, ¿no? La jornada diaria o la faena. La faena. Acá la faena es salir por 4 o 8 días más o menos hacia el Tamar. ¿Cuánto es la inversión para la faena? ¿Por qué la faena? La inversión de una faena ahorita, si es por 4 días, estamos hablando de 800 en un peso. Si estamos hablando de 8 días, se está viendo un millón 500, un millón 600. ¿Y eso cubre qué? ¿Alimentación? Alimentación, combustible, todo eso, hielo, eso todo lo cubre. Bueno, aquí seguimos entonces en esta charla mientras vamos recorriendo, como le estábamos diciendo, este canal que es hecho, es un canal artificial, pero que les ahorra costos y tiempo a todos los habitantes del municipio de Guape. Este viaje dejó grandes impresiones para mi vida. Me voy con los rostros alegres de los niños, quienes en sus ojos se les ve la esperanza, la amabilidad de sus gentes, quienes aún siguen apostando por un futuro mucho mejor y con el sabor de esta mágica costa caucana que es sinónimo de perseverancia y amor por su tierra. Y así terminamos nuestro primer encuentro con historias de esperanza que desde el departamento del Cauca se están haciendo realidad. Recorreremos todo el departamento para que ustedes conozcan con nosotros un Cauca territorio. Nos vemos en ocho días con nuevas historias y recuerden que el Cauca es encantador por naturaleza. La luz de mi Cauca nuevo ya la puedo divisar ha llegado la esperanza llegó con vientos de paz para nuestros hijos para trabajar para vivir tranquilo por siempre la paz mi Cauca es territorio de paz mi tierra es territorio de paz mi pueblo es territorio de paz mi casa es territorio de paz Cauca mi territorio paisano tu territorio amigo mi territorio mi hermano tu territorio familia Cauca territorio de paz ¿no?